Este acto de entrega simbólica de los implementos de trabajo para protección y chalecos antibalas para protección y algunas fiscalías especializadas se enmarca de una manera perfecta en uno de los ejes estratégicos que nosotros hemos perseguido en esta administración. Esta es una administración que se ha caracterizado por exigir mucho profesionalismo, mucha eficiencia y mucha rendición de cuentas. No obstante, somos convencidos que para exigir tanta eficiencia y rendición de cuentas tenemos que darle al funcionario las condiciones esenciales propias para ejercer sus labores de forma eficiente y efectiva. De manera tal que el día de hoy, al entregarle uniformes completos a más de 192 funcionarios del Ministerio Público que se dedican a la labor de protección interna de nuestro personal, de nuestra infraestructura y de nuestros recursos humanos no hacemos más que reconocer la labor efectiva que ustedes realizan y darle los implementos para que puedan seguirla haciendo de esa manera efectiva y eficiente. Gracias. 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 Gracias.